Hola chicos, muy buenas Voy a hacer este video en ambos idiomas y en inglés No quiero hacer un video traducido Lo haré en ambos idiomas Voy a hacer el video en castellano y en inglés No quiero andar haciendo otro video Traduciéndolo en pórkula Es 24 de marzo Domingo de resaca Estoy bastante bien, no os creas Encontro una caja de cerveza, es increíble A lo que vamos Comentario de Alex Mercer Primer comentario, ahora te pongo tu premio ¿Juegas al juego original o el pirata? ¿Do you play the original game or the pirate version? Ok I play the original, ok I play the warcraft 3 Juego el juego original, el warcraft 3 Ya, sorry ¿En todo caso me podrías ayudar o me explicas A instalarlo, please? Quiero jugar survival chaos Ok Eh ¿Could you explain me how to install it? Anyway Eh I wanna play survival chaos Ok I play the original, ok I don't know about the game ranger How much that shit And You know I look it I look it up But Look it up But Too much work You know I'm too old for that shit Ok Fuck it Come on I mean Honestly Honestly guys Honestamente Soy muy viejo para esa mierda ¿Vale? Quiero decir If you are able to To pay the internet connection Si eres Si eres capaz de pagar la conexión a internet Tú o tus padres O el papa Me da igual El que sea Que la pague Porque Si me estás escribiendo este comentario Si If you are Write to me this comment You have access to internet Ok Whether it is by wifi Or whatever Anyway The thing is What I'm What I'm trying to say here Is Warcraft 3 I think I paid 10 euros Creo que pagué 10 euros Por el Original I I have the original game Before I I just can't find The You know The box I can't find it I don't know Where is it And I wanted to play Survival chaos So I bought the Fucking game Ok Just telling you guys I mean I look it up But it's A lot of work Ok I don't think It's Worth it At least for me It's not I understand I understand Not everyone has Entiendo Entiendo A ver Para mi no es No merece la pena O sea Yo Pagaría el juego Vale Son 10 euros No sé Lo que costará En vuestro país Puede que sea más Puede que sea menos No lo sé It might be Higher price Might be More expensive Less I don't know In your country Ok But what I'm trying to say here is Shit man Wait a moment Ah Dios What I'm trying to say is Anyway I'm playing you the original version Ok Yeah I mean yeah If you I think I said that already Anyway I play you the original Ok For original Entonces You come to blizzard.com Ok You Yeah You probably have to buy the game Either Yeah I think you can do it Right here With a credit card You can Podéis comprar el juego aquí directamente Con una tarjeta de crédito Vale Lo asociáis a vuestra cuenta Etcétera Etcétera Ok You associate your account To the game you bought You download the game Ok You get an installer Tienes un instalador Instaláis el juego Ok You install the game And you open it Just like this Ok Let's go Let's go baby Vale Aquí estamos Ok We are in wordpress 3 Ok Nothing strange Just wordpress 3 Ok Yeah Well you have to install Ring of chaos Tienes que instalar Ring of chaos Primero Then you install The frozen throne Ok Instaláis the frozen throne Las preguntaciones Me están matando Loco Woo And you click here Ok In other games Might be multiplayer Here is battle.net Because well That's Bizarre is so cool Fuck it There you go You put an account And you game First you have to create an account Let's create an account You Yeah You do like you read this Ok Hacéis como que habéis leído Toda esa mierda Que nadie se la lee ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Vamos a ver Vete pa casa Bueno You put a game Yeah An account name By the way Yeah Some words are Are banned Algunas palabras están prohibidas Intente poner Pussy boy por ejemplo El otro día No me dejo I tried to put To use this account name Well By the way Ah Here is the email Ok You create an account And if you want And if you want That account To be only yours Or I don't know How it works But you know You can give an email In case you lose The password Or something To recover it Otherwise You won't have Another chance I think So anyway You can put Whatever the fuck Name you want But for example If you play In end connect You know And you want Your account To show the stats You know The status The status you have Ok Maybe Maybe you might want The email thing Ok Si tenéis aquí La opción del email Esto A ver Podéis jugar directamente Le puedo dar ok Y ya está Pero con el email Lo que hacéis es que Si os pierde la contraseña Como a nadie Las ha pasado nunca Si os pierde la contraseña Con el email Podéis recuperarla ¿Vale? Y si Por ejemplo Jugáis a Legion Tower Defense Y así Y queréis las stats Ahí En el end connect Ahí ¿Sabéis? Resulonas ¿No? Pues Con esto podéis recuperarla Vale Ok We hit here And there you go Contains invalid words Fuck off man Anyway Bueno pues Ahora que poner otra Voy voy Ok There you go We create the game Then We put the password Tenemos la cuenta Ponemos el password Y Log on Ahora Survival chaos Vamos a Survival chaos Let's find Survival chaos You put here Su Sur Whatever the fuck And there you go Now Let me explain you something Ok You see this ¿Veis esto? Ponemos aquí Sur Dejad que os explique algo ¿Vale? ¿Veis esto? ¿Veis por qué? No tengo el mapa ¿Vale? You see I don't have the map Why? Because that's not the original map ¿Ok? We'll talk about that See This is the Used to be this Solía ser esta El Bueno Ya sabéis El Joder La miniatura ¿No? La fotito del mapa Que hay de eso Ah que bonito Used to be this The picture of the map Ok Now it's this And if you see here It's 3.01 3.01 ¿Vale? Ese es el survival chaos original Si vamos a la web Que debería ser Survival chaos Sin más ¿Vale? Tenemos aquí La primera O sea You put If you go to the webpage Ok The official webpage The tweaked Webpage Survival chaos The first one The very first one It's this ¿Ok? You click there Yeah the motherfucker Yeah I wish I wish He put a fucking Button A click To get the forum But you have to go home Anyway Now here Go to my forum Vamos al foro ¿Vale? Entramos a la web Aquí está Bueno Todo el meollo Vamos a la web Y en fin Here you have the news Ok News Progress 3.01 100% Ok Ese es el último post Que ha puesto el tío ¿Vale? Progreso en el 3.01 100% ¿Vale? 100% Como lo digáis Me la suda La cuestión es que Este es el último mapa ¿Vale? This is the last map This is the last version This is the official version You know Que And You know I know I know Many of you I will include myself Too Why not Hate The creator You know Because Well The balance And shit But We love him In some way We love him Because Well He brings us This Wonderful game And Yeah but We hate you a lot Anyway Por mucho que queramos Al tío Que en fin Le odiamos bastante Por el tema del balance Y tal Pero yo que se El juego es así Nos gusta Somos unos viciosos Y aquí estamos ¿Vale? La cuestión es que Este es el mapa original ¿Vale? Por mucho que no nos jodan Entonces si vais aquí If you go to Battlenet And you put survival chaos And You know Fuck If I don't have the map You know If I don't have the The map picture I don't play that fucking map ¿Ok? I don't know what's What's up there ¿Ok? No sé lo que han hecho En esa versión del mapa ¿Vale? No sé Que le han hecho Que han movido Que cojones han hecho ¿Vale? Que además Hace mucho que no juego Yo que sé Igual hasta me he hecho Una ahí de calentado ¿Está grabando? Espero que sí Porque joder No voy a repetir De esta chapa Madre mía Que me muero Loco Ok Voy voy Let's play Anyway Ah Man Yeah Let me tell you I used to see more More survival chaos rooms But anyway Solía haber más Partidas de survival chaos Para elegir Cada vez hay menos Vamos About the map version Estúpido Estúpido What Anyway No lo entiendo ¿Vale? Cuando hice el vídeo Encima en el puto stream Que mira que vergüenza Ok El mapa que jugué Era 3.0 Ah O alguna mierda Así Vamos Que no era el mapa Original ¿Vale? Y estaba yo ahí jugando ¿No? Y claro Muchas cosas no funcionaban Y lo que no entiendo Es como la peña O sea Esas partidas Habéis visto La partida que le he dado Click Se ha llenado Se ha llenado Y ha empezado a jugar Alguien ahí Yo la peña No sé qué hace con su vida Pero bueno En fin Bastante tengo la mía Habrá que arreglar algo You know You saw the game Oh man Perfect Let's go boys I don't give a fuck Ok Orcos Night Elf Dwarf Demon Well Esto es lo malo De Battle.net Ok La peña Puede dejar Pero la verdad End Connect Tampoco me gusta mucho ¿Vale? No me gusta una mierda ¿Vale? Tío me soltó de todo Bueno en fin Ya la he contado muchas veces Vamos a dejar de llorar Just en porco Ok Fuck it I won I won You saw that Yeah they wanted They didn't want to play Ok Fucking pussies Come on You have fucking demons Man I understand the Dorf guy Though Let's go Wasn't this the guy? What? He hit me? Wait a minute Wait a minute Ok Let's create another Yeah you know I will I will play I mean Maybe I should be streaming I mean It's 1am Nobody watches me At this time Yeah the best time is If you want to get in To the To each thing The best time is around 6pm I don't know Si os vais a poner a hacer Streams Lo mejor es a partir Las 5 6 de la tarde Ok Que se La hora que sea en Canarias No man En fin Bueno Eh Joder Quita esto Quita esto Ahora se explico Now I explain Why this is here Ok guys But Yeah I guess I hope I answer your question I saw many Many people Mostly Mostly Spanish speakers Spanish speakers But Yeah I saw many Many English speakers Too Like How do you play Subabalque as well This is how you play Ok That's it You know If you If you play with EndConnect Go To LookingForward channel Ok He made a great video Great Tutorial How to How to use EndConnect I'm too fucking lazy To do it I mean Fuck it Fuck it Connect I'm not using it I mean I have it here You know You know If someday I get Skilled In Hellhalt Oh there you go You have people Boys Come on I got elves Man They left Motherfucker Ah Ah Dios Bueno Eh Ya You know I will call this This series El Rincón de Warbos Ok El Rincón de Warbos Warbos es Corner Box I don't know Man I don't know ¿Por qué no? Diréis Eso es como El Rincón de Giorgio Sí pues Y el Rincón de no sé quién Y el Rincón de la Maripuri Y la hostia Ahora vamos a ver Lo que quería decir con esto es que Ahora os cuento Vale Que es que esto es muy loco Y todo tiene sentido Chavales Todo tiene sentido Calma Calma Ok Everything makes sense Ok Maybe you in English Don't understand this But No I will call this El Rincón de Warbos Many people might say That's like The name of another channel I saw that Fuck you Ok Life Life It's about copying What you see Ok La vida es copiar Lo que ves Y eso creo que lo tengo Bastante claro ¿Vale? ¿No os habéis fijado nunca? Perfecto Ok Perfecto Ok We make sure We make sure They don't leave Nos aseguramos De que no dejen la partida Les llamamos maricones Y de todo Vamos a pillar a Rocky ¿Vale? Uff Un minutito Vale Venga Pillamos daño A la mierda Lincoln Full daño 3 de armadura Y full daño Y vamos a tier 3 Corriendo ¿Dónde está el elfo? Ok Now First of all In this version I think Special units Are weaker That's what I feel I don't know Anyway Blue Delves Have Magic Defensive Magic Attack Towers Ok So he will He will have trouble Dealing with Rocky The thing is We have demons 2 And they have Chaos Towers Ok If we don't deal With demons Soon I mean Both of them Are Ah Man I hope I hope The orcs Does something Ok Let's I don't know Let's pretend The orcs Does something Get more damage Ok Second level And we go Meat And then We keep Upgrading Ok Oh Shit I almost Forgot Ok Charles Eh Los elfos Tienen daño mágico En las torres Bueno En los edificios Torres El 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 Dios El demonio Tiene daño de caos Vale Que es lo que más daño hace A las unidades especiales Que tienen armadura Divina Divina loco Bueno ¿Me entendéis? ¿No? Estoy pensando que la mejor situación La mejor idea sería Sacarle el máximo partido Sería mandárselo al elfo Y bueno Que se muera ¿Eh? Pasa que luego está Hay que lidar con el demonio también Y eso creo que son infernales Ok Vamos viendo Espero que el orco haga algo ¿Vale? Ha pillado el del shaman Este va a pushear mid Que te cagas Cabe en la puta Vamos a subirlo ya Ok You see here Demon took Infernals Yeah You will learn You will learn Spanish and English Motherfuckers Ok Do you speak it? I love that movie man Ok ok Let's go Let's go Let's go baby Well What I was trying to say With this I think you can see it Right? Yeah Ok Life is about copying things Ok For example If you think I mean If you see something Works Si ves que algo funciona Ok ¿Para qué lo vas a cambiar? Why would you change it? Ok That's the first question And the second one Is Why wouldn't you Use it? Ok If it works For this guy And I mean If it works For this guy Why wouldn't This guy Use it too? Si funciona Para este tío ¿Por qué no le va a funcionar A este? ¿Por qué no lo va a usar él? ¿Me explico? ¿Me está pusheando? Te meto chaval Venga Tengo un caliente Ah vale Los infernales Este está en el medio O sea que ha subido Para el orco No sé Bueno A la mierda Ya que sé Anyway Ah Che I'm losing this game I'm telling you guys I don't think I don't think I will win this Ok No creo que vaya a ganar Esta partida Ni de coña Pero bueno Si Lo que quiero decir es Fijaos en esta canción Me encanta Quiero beber hasta perder el control Es una canción que La conocí cuando iba con el colega Amigo tío Solíamos ir en el coche Y la solía poner en el coche Era el concierto este Y solíamos echar un peta Y así Era un pasote tío Era un pasote Ya no fumo petas O sea Me dejan balado Yo no sé No sé Cada vez que me pongo a pensar También Yo no sé ni cómo los aguantaba Cuando fumo Pero bueno Cosa mala ¿Vale? No No fuméis Ay señor Guargos Dando consejos de salud Madre mía Lo que hay que ver Está aquí viendo Birra que te va a decir Haz lo que quieras Pero luego no me llores ¿Vale? Págate tú Tu mierda Ok What the fuck Yeah I was saying I Know this game This game This song I hear this song With a friend Ok In the car You know Many times we We hang out Draw some joints And then And then While we were You know On the road Used to put that That song Well among other things But I I love this one I mean He had the entire concert In a CD El tío El tío tenía todo el concierto En un CD Y era una gozada Tío And yeah I fucking love it It's pure gold This song Is pure gold Ok If you can watch it Translated Or whatever Si podéis ver esta canción Como sea Es oro puro Vale Es una parsa La cuestión es You know This is not The original author Ok Fito Amphitipaldis Is not the creator Of this song Why I know this Well Because I I am One of those Fucking retards That spend The entire day Reading the comment section I don't know Why I'm curious Man It's ok It's ok Maybe a bit harsh With the retard thing Anyway Oh shit Let's go tier 2 Baby Let's go boy Let's go Anyway Como me di cuenta A ver Leyendo esto Y por aquí decía alguien Los secretos There you go Los secretos Is the original author Ok El autor original La letra de esta canción Son los secretos Bueno La letra y la canción En sí Vale Que coño What You wanna die Don't fail me This You motherfucking Blind motherfucker Ah Bitch Ah Come on There you go Ok Bienenai No es la suda Eh Ok Let's take this Yeah Well The fucking hells Man Well What Did I miss something here Yeah This will be Kind of a Strange video But Everything makes sense Ok guys Oh by the way Yeah I have to explain The Irelia 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 joke Yeah I will explain that In a moment Ok Yeah Give me a moment With that There you go Knowing Warboss Meeting Warboss Conociendo Warboss Warboss Chan Yeah Bitch Oh man The fucking infernal Are you kidding me man Bitch Fuck you Fuck you Fuck you Kill that bitch What I don't have gold Ah You see this shit Are you kidding me man Oh well I have a spell Yeah What You see the gold Holy shit That infernal Gave like 200 or something Ese infernal Nos ha dado Como 200 de oro Algo El hijo de puta Lo que ha costado Matarlo Hijo de la gran puta Me cago en la hostia Me cabrono que no veas Uh Loco Ok Well we're doing fine We're doing fine I would like to send Rocky Meat too You know I would like to send Special Smith Ok Many things Many things guys Eh Ok Let's not lose the focus Yeah This song Was created By Los Secretos Ok Esta canción fue creada Por Los Secretos And you know what Yeah Sabéis que Intenté escuchar La canción original Y no me gusta No me gusta La verdad que es que No No me meto ni con el grupo Ni nada Pero la canción esa Concretamente Es la única que he escuchado De ellos No No me encaja O sea No sé Es como si No No fuera con el tono De la canción No sé cómo deciros No lleva el ritmo No sé Le falta algo Ya que sé I don't know I tried to hear The original Song Of these guys You know This song But the original I mean The letters The lyrics The lyrics The lyrics Lyrics Are Perfect Ok The lyrics He went tier 3 Fucking idiot You are feeding the dogs Well more or less What We late guys We late Anyway Keep going boys I don't have armor Shit Level We pushing everybody Here like What the fuck Yeah Fuck you Fucking elves Ok ok Fuck it Let's go boys Le subimos al elfo I tried to hear the original song And I don't like it Ok That's it That's everything I will say He went tier 3 too I mean Send a fucking hero Oh man You don't wanna do it Fucking pussies Come on boy He's going alone Oh shit Fuck He's going to die Ah man Ok Send I don't know Send something Ok Let's tier 3 Meet Ok Yeah No es una mala idea Vale Cuando venga el enemigo When the enemy comes We redirect Rocky from here Ok We have to go tier 3 And send Rocky from here From the tier 3 barrack I will do it tier 3 now Ok But bit by bit Ok Boban should do fine Ok Unless They send an hero Well kill it You know Poor Boban Yeah there you go Fucking game I'm playing like an idiot Anyway I mean it It's pretty hard Ok I'm Anyway The thing is What I'm trying to say Lo que intento decir con esto Es que Fito ha cogido una canción Que es cojonuda La letra es cojonuda Y ha hecho una canción Buenísima Vale Ha hecho esta versión suya Es la primera del directo este Y es cojonuda A lo que voy con todo esto Ok Fito did that Fito took that Those lyrics Ok And he made Well He took that song And he put another rim You know Some changes And the song is perfect This is pure goal Ok For me What I'm trying to say Is that Well You might say Like this Well Los secretos Was the original author You know Fito is copying it Fito You know Fito está copiándolo Es un plagio Es Bueno No es un plagio Es una versión Vale Fito no es el autor original Y si No lo es No lo es Pero que bien lo ha hecho Tío Lo ha dejado De la hostia Let's say I mean let's say You have a friend Or you meet somebody You know And He has A catchphrase You know Conoces a alguien Y tiene una frase así Pegadiza De estas Una muletilla Una frase Que usa mucho ¿Vale? Que llama la atención Y te llama la atención A ti te gusta ¿Y qué haces? Pues la empiezas a usar tú también ¿Sí o no? You have that guy How the fuck Ah ok Holy shit boy You know You have that friend Yeah More damage Shit 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 He's pushing me Ah I don't have gold Ah You know Fuck it The more he lets me Ah No va a ser fácil Redirigir aquí A los elfos Pero Vamos a intentarlo Que se Ok We are Shit The demon can't even push Man Magic 2 No armor What the fuck Are you doing I mean It's It's good for me But No Ok Kaelza's Mid I think we can kill him We will Boys We will More damage I should be taking this Yeah Like Yeah Ah Fuck it Fuck it Okay This trial Shit man I thought It was Kaelza's Vaya movida Lo que quiero decir Es que La vida es copiar ¿Vale? Si tu ves algo que te gusta Lo usas ¿Vale? If you see something you like You use it ¿Ok? If you have that friend That Someone you met With a cacha phrase You know And you like the phrase You use it You implement it In your life Ok Understand what I mean So It's ok To copy it Ok That's Why I will call this section El Rincón de Warbos Ok Because Well I'm too lazy To think An original name I mean And It describes it So perfectly You know Why Why would I spend Time to To think In another In another name And What What's the point of it I don't need I don't have to Uh I mean If this guy Si sigue así Le revienta Chaval Pero es que Mira al elfo Yo creo que Tenemos que reventar Al elfo primero El demonio parece paquetillo No sé Igual es que Es cosa mía Pero Can we kill all of them Shit man Ok Vamos tier 2 Eh Tier 3 Vamos sacando pasta Que te cagas Tendría que haber pillado Income también Pero es que Ah Le da mierda Paso Paso Le dan al puto Income O sea Igual un level Ah Bitch ¿Qué me lo está matando? Motherfuckers Let's go tier 3 Fuck it Let's go boys Just imagine Okay Right now What? Shit man Sorry guys The focus The focus I mean look at the armor I'm killing the casters In two shots Mirad la armadura que tienen Vale Estoy matando a los casters De dos toques de torre No me falles Puto maricón La hostia Diego y Manco Me cago en la puta Hostia tan dao Ok Let's go tier 3 Segundos ahí Vamos tier 3 Ok The plan is Daros cuenta Que el elfo Está tier 1 Aquí Ok The elf Is tier 1 Here Ok So Maybe he had He got the extra unit There you go Yeah He's probably controlling the lane Once he pushes Not yet Right now He's not You know We don't see the color The red color No está controlando la nina De momento Ya ha pillado el mana De shield Bueno Que le vamos a dar un palizón Que te cagas Vale Vamos a tier 3 Esperamos Seguramente ahora va a defender En cuanto venga Le cale a Dios Vale We wait He comes I mean it's Fifteen minutes Into the game Ok We need Yeah We need a lot of money That's the problem Ok But we have Rocky here Just imagine If I send him meat now Ok Just imagine I send him meat And he demolishes everyone In the mid lane Ok But we don't want to fight With orcs right now Ok No queremos pelearnos Con los orcs Vale Si lo mandaran al medio Ahora mismo Sería un puto destrozo Que te cagas Pero no nos interesa Vale Vamos a esperar Pacientemente I won't take Any more Abreage Ok Just save For the money If Ah Ok Bueno Si viene el demonio Le echamos al demonio No lo se Ok He took magic too Good It's kinda late But good Ok Yeah by the way I'm not taking magic Fuck it Ok Firelord Se está yendo al carajo Tram le ha pillado daño También Es que Boban como aguanta Madre mía Este esquiva Por el cachondo Señor Look at the money Ok guys Cataros en la pasta Que tenemos Si tenemos suerte Y matamos a uno De esos héroes Todavía vamos a tener más En un momentito Ah Well he's capturing it I'm not seeing the That's What Is that the assassin Anyway I'm not seeing the The red color Like You know When they capture it Anyway He hasn't Upgrade the lane Ok He's only using The extra unit To capture it So We We try to send Rocky there Ok Just imagine Mother And Look at the Fucking demon Should be pushing The shitter on me And he's not doing it I don't know man What the fuck Are you doing Oh man No I have to redirect Ah Ah Can we try it I mean Ah I don't know man I don't want to risk it now No quiero arriesgarme ahora Y sabéis No va a ir No va a ir Sé lo que va a pasar Esperamos Esperamos Eh ¿Qué hago yo ahora Con la pasta? Que vaya puta mierda Es que Mira al elfo ya Bueno Magia 1 Pero ¿Qué estás contando? ¿Esta peña ¿Qué hace? Ah Man Thral kill it Ah Ok Yeah He sent Samuro Yeah Era Samuro Man No Samuro No Se han reventado Pobrecito Boba Es que si no If he didn't We would kill Thral So yeah I guess It's okay Ok Oh Good news guys I think he should be pushing Man Come on Come on you fucking pussies Come on Come at me bro Come on There you go Con las unidades extra El mana El escudo de mana Y toda la hostia Debería estar pussiando Que te cagas Pero que te cagas Además Final push ahora Vamos a echar la Rocky A la cabeza Madre mía Vamos Pero venga Joder 6 segundos No me jodas Ok Next push Next push guys Let's wait a little bit Or to the demons I mean Look at these units I mean You know Ok Vamos a pensar Si se lo mando a este Y tiene defensa Tiene daño mágico Le va a costar El dios se ayuda a defenderlo Vale Pero es que igual lo hace Si se lo mando al demonio Que tiene daño de caos Pero tiene las unidades Que son una mierda Ahora mismo Que es El lo va a defender Mejor que el elfo Pero con las unidades Que tiene Yo creo que le hacemos Un destrozo importante Vale De estos Uff Estos que Que lo siente hasta tu madre Oh man Ven aquí Ven aquí Sweet boys Feel the power Boys And now we tier 2 Yeah Yeah Perfect You see Oh the tactics The tactics Yeah you know It's not to brag about it But I think Yeah You fucked He's scared boys He's scared That's good It's always good The tactics How much armor do I have One What the fuck That's unacceptable Yeah boy Yeah Fuck you More damage Yeah Not to brag about No es por fardar Pero creo que se me da Bastante bien esta mierda Vale No se Y tengo muchas ideas Oh yeah Yeah Boys Boys Uh Yeah I have discord Yeah I have Shit Yeah Nahu Nahu Tengo unas preguntas ¿De dónde juega usted caballero? Juego en Battle.net En En el servidor europeo Por cierto sí Bruno Noriga me preguntó también Si jugo en el west No No juego en América ¿Vale? Juego en el servidor europeo Eh Bueno No nos puedo enseñar ahora He asked Where I play Okay I play in the Europe server Okay Yeah He asked if I'm playing in America And I not I not Okay I'm playing in the european server Okay guys Battle.net Yeah Apart from that Shit I'm losing the game Uh I mean Oh shit Man Woo You see that shot That Come on Shit boy Okay Let's year 3 this guy Le hacemos tier 3 al demonio Que Para empezar ya está jugando Como Lo que aguanta la mierda ese Ja 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 boy Fucked More damage I'm loving this shit man I'm loving this shit You better recording Oh man you are Yeah, you better, you better are Motherfucker Look at this shit Level 5, that's enough boys Close the game boys Everyone home Oh man Shit boy Anyway What I was trying to say here Ah yeah, he asked Oh man, those Fucking infernals man Shit boy Come on, come on Fucking pussies Oh man, he's taking ice Yeah You see this shit You see this shit boys The barracks, two towers By the way Take into account it's 22 minutes into the game I think this is the fastest Special unit I saw in my entire life Okay Are you still alive? Oh shit We still We might get two orcs Tier 4 We have the money, why not Look at his units Yeah, now we get armor, okay Well All damage Yeah, why not Look at that boys The fucking orcs What the fuck Can you come? Come on boy Okay The orcs will come Yeah, they will come We might need a spell I'm not throwing a fucking hero into Samuro and Thrall No voy a usar un héroe contra Samuro y Thrall, vale Estoy loco, pero no tanto Joder, a ver si se muere ya A ver, no quiero que muera Que farme todo lo que pueda I don't want him to die But if he dies It's kinda good, okay Not right now You know When we get 2k gold or something Okay, okay Let's defend this boys Okay, we get Samuro with the towers Yeah, fuck you And we got a What? Oh yeah, this was tier 3 I forgot about that Hey, that's why Esos por eso estaban tardando tanto en llegar a mis torres That's why they were taking so long To come to my towers, okay We were tier 3 And they were tier 2, probably We do shamans I mean, they destroyed the air units But anyway With the money we get We send the special to the left, okay Look at this shit, I mean The barracks Two towers That's like And the barracks were level 2 Like that's 1k 500 Plus 300 Each tower 600 That's almost 1k gold Entirely And then we have the base That's another 800 or something It's almost 2k gold, man Oh boy Get sick, boy I love that video Yeah Anyway Yeah And now Calzas is doing la puñeta Calzas está haciendo la puñeta Al Al demonio Bueno You know Calzas might die Right there Ok, ok Oh shit Well, taking to Ok Somos tier 2 aquí, vale El orco no se lo que tendrá ahí Pero We are tier 2 right side, ok Maybe the orc Has something there Something dangerous Ok, let's end it, boys Come on With the wave Do you see the wave? Do you see the wave? I see the wave I see it, boys Set a caster Set everything we can I don't know Prepare the barracks There you go Ok We wait and we defend this shit, ok Esperamos y defendemos esa mierda Madre mía Yo estoy en la More damage, boys Yeah Give me more damage We have time, ok Hasta que vengan Algo de dinero Tenemos We wait and we send Boban right side, ok He will push that for sure, ok I trust in Boban Ok, let's see this shit Yeah, let's see this I mean, look at this Ok, 3 Oh, wash Ok, he tier 3 But, you know With the average he had I don't think he has the goal to Let's see, let's see We might We might lose here Maybe I should Send a hero left Tal vez debería mandar un herói a la izquierda Y defender esto con un spell Nah, nah Let's send Boban right, ok Fuck it If we fail, we fail But I need Boban right side, ok That's a lot of xp That's a lot of damage They will do to our barracks We don't want that I need 1k Come on, man Start killing What the fuck is he doing? Oh, man Shit, boys Okay, Boban Boban and tier 2 spell Come on, come on I need xp, man It's fucking erring Bitch What is the spell? What is the What? What is the fucking spell? What the fuck? Urgh Come on Come on What? 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 Okay, we send Rocky from mid Fuck it Fuck it I mean The spell was working, right? I saw a lot of damage What the? Urgh Vaya truño Colega Tío, como no me tires eso Te mato Okay, let's see if Rocky finishes that Come on Come on, man Come on You have to You have to, man Just 2 hits 2 hits that shit Come on Come on Nice, you have this I have nothing, man Okay, let's get armor I don't know, man Can get a level, right? On the damage I think we can I think we can I mean, he left Okay Ha dejado la partida, no? Creo que vaya a usar Hijo de puta Okay If we are lucky Yeah, Thrall will come And we will throw Rocky In his fucking face Okay I mean, what the fuck? And we were tier 2 I mean, we Fuck Fuck Puta mierda Joder Pero tíralo Come on Come on There you go There you go There you go Yes Woo There you go Now we have We need him to die Motherfucker We have to I I don't even know What I'm saying We send Caern You better survive that shit Motherfucker I fucking kill you, man What is Thrall? What the fuck? What is Thrall, man? There you go Okay, we got some hits I mean, we have no income That's probably why We lost the barracks, okay? No tenemos income Así que la armadura De los edificios Es prácticamente inexistente, ¿vale? No pasa nada Si Caern muere Bueno, con el Hostia puta Con la vida que tiene Joder, que la palma Que la palma Level 19 Joder Ven calla, tío Come on No What the fuck? What? I can't hit the fucking hero I can't redirect I can't do nothing I can't do anything I can't do shit Bloody shit He's having fun What a disaster Anyway Fastest official unit ever Okay That's our record, guys No, de verdad Creo De verdad Creo que ha sido La unidad Especial Más rápida Que he visto En la vida Vamos a ¿Qué voy a hacer? Si este tío me No sé Esa puta Mierda Que desastre Bueno Es lo que pasa No hemos usado Los héroes No tenía nivel Para nada Y aunque tuviesen Con lo que están Cascando los orcos Es que van Magia 3 Madre mía Se ha llevado Se ha llevado La fortress Otra vez Se ha llevado La fortress I mean Look at The orcs Are hitting Pretty hard Okay We really can't I mean You can get The special unit Pretty quick But As you see Okay That's a lesson As you see Here It's You know It's Doesn't Assure you The game Okay Como podéis ver No se asegura La partida Ni mucho menos Estoy No tengo income No tengo nada Estoy en la Pura mierda En fin He did well Okay He did well Si tuviésemos Al orco En la derecha If we have The orc In the right Side You know Just imagine But Yeah I think I did Pretty decent Man I mean Come on The elf Was in the Fucking shit And the demon Left the game Instantly I think If he used Another hero Or redirect Something From here I don't know If you know Range units From here Maybe he defended I don't know Man Creo que No se No se Estoy diciendo Que igual El demonio Podría haber Defendido Vale Pero no lo se No lo se I'm saying That maybe The demon Might have Defendido That But I really Don't know I mean Look at This shit He took The barracks Two towers The fucking Base Again And Well I guess This was Orcs Orcs Work Okay Imagino Que esto Lo pillaron Los orcos Vale Pero Pero ¿Habéis visto Que palizón? Madre mía Anyway Send a Rex ¿Por qué estamos aquí? Ah Ah Ok Ok Bueno El orco Lo hizo muy bien Ok Yo digo No sé Yo digo Yo digo Él lo hizo muy bien ¿Lo viste? Sorry ¿Habéis visto? El orco estaba Pusheando al elfo De la hostia ¿Vale? El elfo No podía realmente Con el lente The elf Couldn't deal with him And the elf Was magic One Ok Magic One Magic Motherfucking One I mean What the fuck Are you doing Magic Two Is Essential Ok Maybe magic Three Not that much But magic Two Come on That's AoE damage Pure gold Pure gold Oh Oh Yeah I mean Orc Was pushing The shirard Of the elves Pretty good move Still The demons I mean This is what Happens Is uralkeos Ok If the demon I mean The demons Were Two and two He was rushing Tier 3 And he rushed It But he had Magic 3 And armor 2 I mean What the fuck Are you waiting For I mean What the fuck You expect Quiero decir Que los demonios Han llegado a tier 3 Rápidamente Es la gracia De sur Alkeos Que es que No sabes Lo que va a hacer La peña Te hacen unas cosas Que es que Ah El demonio Había ido a tier 3 Y ha ido rápido Bueno yo que se Habría pillado yo Magia 2 Bastante antes I would take magic 2 Way sooner Anyway Ha llegado a tier 3 Y no tenía armadura Tenía Tenía las unidades Tenía magia 3 Pero tenía 2 de armadura 2 de armadura No te aguanta la linea Loco Que no es solo el HP A ver Que la La unidad te aguanta más También Vale Tiene más armadura Tiene más reducción de daño No te aguanta Vale Bueno Yo que se Habrá aprendido Yo que se Si ha aprendido Su problema Y bueno Partida rápida He visto más rápidas También Como me jode Tío Tuve una con los rugues Que por cierto Tío Le machaque a uno Tío Machaque a uno Si el El enano Era español Hablé con él Mi hijo Te agrego Y no sé Tío No le he vuelto a ver Tío No sé cómo va Lo agregar Amigos Aquí en el En el Warcraft No tengo ni puta idea No sé No le he vuelto a ver Tío Mítico que Estás con una Estás en el bar Conoces a una Que te gusta Y tal Y a ella le gustas También Y Esas miraditas Bueno Se nota chicos Se nota Y Y dices Va Eh ¿Sabes? Sus amigas se van O se van a otro bar Y tal O te vas tú Con tus amigos Y Ah ¿A dónde vais? Y tal Y allí va Pues luego nos vemos ¿No? Y no la vuelves a ver En tu puta vida Pero en tu puta vida No, 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 no No es que No la veas en toda la noche Y A los dos fines Te la encuentres Porque es de la zona Y no, no, no No la ves en tu puta vida Y se acabó Qué triste Joder Esas son de llorar Esas son de llorar Así profundo You know that girl You are in the bar With your friends And all You know She is with her friends And well You see each other And you know You like each other And At some point She goes to Well she She has to move Right You know They They go to another bar Or maybe you Go to another bar With your friends And well You have to You know Say goodbye And You know that Ah It happened to my friend Right Yesterday Okay And it happened to me A few times too I fucking hate it And well She goes to another bar You move to another bar And The phrase You know We meet there Nos vemos allí No se si Joder Su puta madre Qué dolor You know And you don't ask her The phone Because Well You know She will be there I mean Yeah I know I know It kills The romanticism You know Asking for the phone Like Romanticism Is bullshit But You know It kills The How do you call it The vibes Mata 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 No se Mata Las vibraciones Que haya Vale El pedirle El teléfono Pero es que El teléfono Es lo único Que te asegura Comunicación Con ella Y sabes Que le gustas Y a ella Le gusta Joder You know The phone Is the only thing That assures you Communication With her Ok Oh man Even with the phone Even with the phone Yeah I am remembering It was one time We were like Just going to a bar And You know In the terraza Íbamos hacia un bar Y había unas tías En la terraza Yo que sé La terraza estaba petada Vale Estaba todo Lleno de peña Y yo que sé Había una tía Con unas gafitas Así estas graciosas Y me acerqué Y no sé qué Y acabé con el teléfono Y tal Y a las 4 de la mañana Así me llamó Y bueno Ah Ah sí Fue ese día Bueno Acabé con otra La cosa es que Como me gustaba Tío Papá Y lo mejor Con buen humor Sabes Tío Es follán Que te cagas Bueno You know This girl We were Walking to a bar And She was right there She I mean The place The place Was full of people You know But You know We were walking there And She was with Some funny glasses And I talked to her And Well She gave me the phone You know And even with the phone Yeah she tried You know Yeah That day I ended up With another one But When she called me I was with the other So yeah And I really thought about it Because You know I could Tell to this one When I have to go And you know We meet Another day And go with that one ¿Sabes? Podía haber ido con esta Decirle Oye que Me tengo que ir No sé qué Y irme con la otra Y quedar con la otra Otro día Porque ya tenía El teléfono Y todo Y había habido Ahí fileteo ¿No? O sea O sea You know The moment You kiss her Yeah That's You have something I mean Maybe not Maybe not But yeah I mean She wanted She wanted The What the fuck I'm talking about Anyway Anyway